Buen día muchachos, el proyecto de hoy será relativamente extenso y en él les mostraré cómo utilizar un EDM llamando datos de dos tablas al mismo tiempo. Lo primero que vamos a hacer evidentemente es conectarnos a nuestra base de datos y vamos a crear una base de datos que se va a llamar ejemplo EDM. Vamos a usar esa base de datos para que se pueda crear una tabla y en esa tabla, bueno en realidad vamos a crear dos tablas, una tabla que va a representar a un cliente y una tabla que va a representar la compra que realiza ese cliente. Vamos a ingresar los datos del cliente, el root, su nombre, dirección y un dígito verificador para el root. Gracias. Gracias. En la tabla compra haremos un constraint inmediatamente, en ese constraint diremos cuál es la foreign key que en este caso será el dato cliente de la tabla compra y lo que hará es referenciar hacia la tabla cliente, hacia el root. Gracias. 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 Vamos a corregirlo y evidentemente vamos a hacer funcionar este pequeño script. Gracias. Gracias. cortamos y me aparece un error, este error a veces se produce porque se desconecta la base de datos o porque la consulta donde estamos con el script en este momento esta desconectada los datos que nosotros estamos utilizando, entonces voy a cortar, voy a cerrar esta ventana y voy a abrir una nueva consulta y voy a pegar lo que acabo de cortar y ahora no debería haber problema. Funciona. Listo. Ahora este proyecto lo voy a hacer en Visual Studio 2010 para no calentarme la cabeza en realidad, para que ustedes puedan entender de acuerdo a lo que estamos haciendo en clase. Ya, entonces vamos a generar un nuevo proyecto y este proyecto se va a llamar solución ejemplo EDM. Agregaremos una biblioteca de clases y esa biblioteca se va a llamar proyecto.dalk. Eliminaremos la clase 1 porque como saben el dark no nos sirve en este momento. y generaremos un nuevo elemento y este elemento será un entity data model. Luego lo agregaremos como nombre modelo ejemplo. y agregaremos. Seleccionaremos generar desde base de datos y nos conectaremos hacia la base de datos que acabamos de hacer que se llama ejemplo EDM. Para eso colocamos nueva conexión. Y colocamos el nombre de servidor que en mi caso es localhost backslash sql.s. Seleccionamos la base de datos que vamos a utilizar para este proyecto que es ejemplo EDM. Comprobamos la conexión y aceptamos. El ejemplo EDM Entity va a ser necesario luego para que nos podamos conectar desde la parte de la presentación, pero por ahora solo presionamos siguiente. Seleccionamos las tablas. Colocamos poner en plural el singular nombre de los objetos generados y presionamos finalizar. Listo, tenemos nuestro Entity Data Model y para que podamos comprobar que están los objetos que requerimos, que es las tablas que representan a la compra y representan al cliente, tenemos que adicionar a lo que nos acaba de aparecer, que son nuestras representaciones de las tablas, tenemos que ver si es que se crearon los objetos. Para eso lo que vamos a hacer es hacer un clic derecho y presionar ver diagrama de clases para ver si es que nuestro diagrama tiene los objetos de entidad necesarios. Ahí está, cliente y compra que son nuestros objetos de entidad. Y ahora vamos a generar la parte del negocio generando un nuevo proyecto que se llamará proyecto.negocio. Evidentemente también será una biblioteca de clases. Cambiaremos en esta ocasión el nombre de la clase 1 y lo llamaremos conector. Y él será el que nos realice el trabajo de conexión entre nuestro EDM y nuestras clases de negocio. Para ello tenemos que hacer dos referencias. La primera referencia será evidentemente el proyecto.talk. Vamos a colocar ahí arriba usync.proyecto.talk Y lo que haremos es generar una propiedad estática. Primero un atributo estático que será nuestro dalk.ejemplo.entidad y de donde se encuentran todas las entidades que nosotros vamos a tener representadas como objeto de los ingresos de la base de datos. Lo llamaremos guión bajo entidades y generaremos la propiedad que solo tenga un get. Ya. Ya. Y llamaremos dal.ejemplo.entity. Punto. O sea entidades. Ya. Será ejemplo.entity. Haremos solo el método get que es el que nos importa. No haremos ningún set. Ya. Y preguntaremos si es que entidad está instanciado. Si está instanciado. Simple y sencillamente lo retornaremos. Si no está instanciado. Tenemos que instanciarlo. Para poder. Evidentemente utilizar los métodos que. Utilizaremos para crear. Para actualizar. Para listar. Etc. Entonces. Si entidades. Se encuentra en nulo. Vamos a decir que. Entidades es una nueva. Instancia de dal.ejemplo.entity. Y finalmente. Fuera el if. Colocamos. Retorn. Y un bajo.entidades. Luego. Eh. Colocaremos el constructor vacío. Sin ningún cambio. Para que. En el caso de que trate de instanciar la clase. No puede hacer absolutamente nada. Ahora. Nos queda hacer la representación de. Nuestro objeto compra. Y nuestro objeto cliente. Para eso. Haremos. Doble clic. En el diagrama de clases. Y fijaremos. No. Veremos. Como están. Las propiedades. Y. Los. Eh. Elementos. Que tienen cada uno. De la objeto entidad. Ya. Como ustedes pueden ver. En. Cliente. Tenemos. Un dirección. De nombre. Root. Pero no nos dicen. Que tipo de datos. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer. Es. Es. Elegir la firma completa. Y ahí nos dice. Específicamente. Todos los datos. De. Nuestro objeto entidad. Como pueden ver. En los campos. Tenemos. Cliente root. ID. Como entero. Y total como entero. O sea. Cliente es un entero también. Y podemos fijarnos. Que. Aparecen dos clientes. Cliente uno. Y cliente. Cliente viene a ser. El. Eh. La propiedad del campo. Cliente que es entero. Y cliente uno. Viene a ser. La instancia de un objeto. Al otro lado. En cliente. Lo mismo que para compras. Y en el caso de las compras. Viene a ser una colección de entidades. De tipo compra. El negocio. Evidentemente. Lo que vamos a hacer. Es representar cada una de estas entidades. Por lo tanto. Vamos a generar una nueva clase. Y la primera clase que vamos a realizar. Será. Será. La del cliente. Colocamos a nuestro cliente. Como clase pública. Y. Agregamos la referencia. Que nos faltaba. Que es. La referencia. A. System.data. Entry. Aceptamos. Y. Utilizamos la referencia. Diciendo que vamos a usar. System.data. Entry. ündenヒ definitivamente. También utilizaremos. Sistem.de. Puntó. Perdón. Eh. Puerto.data. Y. Para. Importar las clases de. Nuestra. Entidad. Utilizaremos ProcFur. Para hacer la propiedad. El. Campo. Inmediatamente. Y. Colocaremos. Los campos. Que le corresponden al. Clientes. que son root, db, nombre y dirección no haremos ninguna comprobación porque no es el objeto de este video simple y sencillamente haremos la propiedad y sus, perdón, haremos el atributo junto con sus propiedades y nada más y sus, perdón, haremos el atributo una vez terminadas las propiedades y los atributos evidentemente haremos los constructores en este caso haremos dos constructores un constructor vacío y un constructor que reciba los parámetros de cliente que reciba el atributo Gracias. Y ahora lo vamos a hacer es generar los métodos de truth, insertar, leer, actualizar y eliminar los métodos de truth. ya y lo primero que vamos a hacer evidentemente es insertar hay un pequeño detalle dentro de nuestro cuando estamos haciendo una aplicaciones con el dark y es que cuando se produce un error normalmente impide que siga continuando la aplicación en la aplicación como tal con normalidad por lo tanto al insertar eliminar actualizar cualquier operación nosotros primero deberíamos comprobar si existe o no existe el registro en la base de datos ya para eso lo primero que tenemos que hacer siempre será el método leer mediante él lo que vamos a hacer es comprobar que exista en los demás métodos ya que exista el registro de la base de datos si existe dependiendo de lo que estamos haciendo podremos continuar o no con lo que con el método como tal para poder llamar al elemento y encontrarlo lo que vamos a hacer es realizar una instancia de cliente del dark ya que lo vamos a llamar click y lo que vamos a hacer es llamar a las entidades que se encuentran en nuestro conector para eso colocamos conector punto entidades punto clientes en plural esa es la colección que contienen nuestras entidades clientes y ahí colocamos una condición del inquio si colocamos jugar lo que vamos a hacer es buscar c ya que representa la instancia de la entidad cliente donde c root o sea el root de esa instancia sea igual al root que tiene la clase de negocio el detalle como ustedes pueden ver ahí es que con una instancia web lo que nosotros vamos a devolver es una colección ya fíjense ahí ya por lo tanto lo que nosotros tenemos que utilizar no es un web es un first ya entonces vamos a colocar conector punto entidad punto cliente punto first y ahí si nos va a devolver el objeto correspondiente que sea que corresponde a la condición que estamos colocando que es que el root del negocio la clase que estamos haciendo en nuestro mundo sea igual al root que tiene la entidad ya una vez encontrado lo que vamos a hacer es igualar los campos al de el objeto negocio y 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 tenemos el método de leer listo podemos empezar a comprobar si existe o no existe el objeto evidentemente para el método de insertar tenemos que comprobar que el método que el objeto no exista si que no existe podemos continuar si existe evidentemente debemos colocar false porque ya esa llave fue ocupada y en lo posible tenemos que manejar todo tipo de errores para que no afecte el desarrollo o mejor dicho el uso de la aplicación en el futuro el uso de la aplicación en el futuro ya entonces vamos a hacer un if ya y en ese if lo primero que vamos a preguntar es que si de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro objeto de negocio el método de leer encontró algo o no ya en el caso de que lo haya encontrado significa que ese registro por ese root ya existe la base de datos por lo tanto tenemos que colocar false porque no lo podemos volver a insertar en caso contrario evidentemente nosotros podemos insertar el dato también creamos una instancia del cliente del dark ya que se va a llamar clean vamos a utilizar el constructor vacío que tienen todas esas instancias de entidades ya o sea esos objetos entidades y lo que vamos a hacer es de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro objeto de negocio llenar el objeto entidad cliente ya entonces click y viene a ser el objeto entidad punto root será igualado a lo que nosotros tenemos en nuestra entidad de negocio con guión bajo root nombre que pertenece a nuestro negocio y así sucesivamente con cada uno de los datos ya una vez que nosotros llenemos los datos de nuestro objeto entidad que pertenece al dark y recalco eso ya es el objeto del dark lo que vamos a hacer es utilizar el método add to clientes y vamos a insertar el objeto click en la lista de objetos que se encuentra en el conector pero solo estamos ingresando en la lista de objetos que se encuentra en el conector no lo estamos ingresando en la base de datos ya por lo que estoy haciendo en este momento con conector punto entidades punto a tu clientes solo lo estoy insertando a la lista de objetos que hay en el conector para poder insertarlo en la base de datos tengo que utilizar conector punto entidades punto save change el método save change pertenece a lo que nosotros insertamos delante de nuestra librería de system punto data punto entity si nosotros no tenemos system punto data punto entity el save change no aparece ya tenemos que insertar o sea tenemos que hacer la referencia y utilizar el using dentro de la clase para que aparezca ya si eso sale bien entonces retornamos true en el caso de que haya algún problema y se caiga el programa retornamos falso tenemos el método insertar listo por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es el método actualizar ya y evidentemente también utilizaremos el método leer para saber si es que existe o no existe el dato antes de actualizar disculpe la torpeza y de ando un poco torpe programando así que puede que salgan varios errores de la programación ya va a funcionar igual pero con algunas torpezas de código entonces colocamos el try colocamos el catch y ahora sí lo primero que vamos a hacer es preguntar ya con el si es que existe o no existe el registro leer leer para determinar si es que el objeto existe vamos a hacer algo parecido a lo que hay problema evidentemente si el método si existe no podemos retornar falso ya tiene que ser distinto a true o sea si es que no existe el registro no podemos actualizar ya que retornamos falso continuando con lo otro tenemos el objeto cliente del dalk que lo vamos a llamar click nuevamente y lo que vamos a hacer es buscarlo al igual que lo que hicimos en el método RIT ya conector.entidades.clientes.first y así nosotros vamos a igualar nuevamente el root del cliente que se encuentra dentro de la lista de los conectores que es la entidad ya dentro de la lista de entidades que tiene conector lo vamos a igualar con el root que nosotros tenemos en la clase de negocio si eso es igual nos va a arrojar un solo objeto o el primer objeto que cumple con esa característica como root de Java primaria evidentemente solo será un objeto ya y lo que haremos es igualar ahora al revés los datos de nuestra clase de negocio a nuestro clase de entidad ya entonces lo que nosotros tenemos en nuestra clase de negocio lo vamos a colocar en la entidad por lo tanto guión bajo nombre será asignado a click.nombre guión bajo dirección será asignado a click.dirección y así sucesivamente una vez igualados todos los datos lo único que tenemos que hacer es colocar conector.entidades.savechange ya y con eso guardamos los datos en nuestra base de datos le damos retornamos to para decir que eso funciona y en el caso de que se caiga también retornamos false ahora solo nos queda el método de eliminar y el método de eliminar es relativamente más sencillo que los anteriores porque solo haremos una búsqueda y la utilización de los métodos que vienen por parte de system.data.entity entonces también haremos un método booleano que retorne true en caso de que salga con éxito y false en caso de que haya algún problema le llamaremos a eliminar colabaremos un try y un catch y también al igual que en el anterior utilizaremos el método de leer para ver si es que existe o no existe el registro en caso de que no exista evidentemente retornaremos false porque no hay necesidad de que lo borremos y en caso de que exista lo buscaremos y lo eliminaremos si no hay necesidad de que lo borremos lo porque no todavía no hay necesidad de que lo borremos Gracias. 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 El método de leer no es necesario. Ya. Lo borramos. Y una vez obtenido el objeto cliente con la búsqueda con Link Queue. Ya. Simple y sencillamente utilizamos conector. A ver si me acuerdo esta cosa. Conector.entidades.deleteObject Otro nombre es true. Y evidentemente después del catch, en el catch, lo tenemos false. Ya tenemos casi todo lo necesario. Por lo menos por la parte del cliente está listo. Ahora lo que vamos a hacer es revisar el objeto compra. Ya. Por eso vamos a agregar una nueva clase. Y se va a llamar compra.cs. También dejaremos la clase como pública. Y tenemos que hacer la importación a proyecto.dalk y a system.data.entity. Vamos a comprobar que es lo que tiene compra. Compra tiene. Vamos a comprobar que es lo que tiene compra. Un integer que representa el root del cliente. Un integer que representa un ID. Un integer que representa un total. Ya. Por lo tanto esos son los datos que nosotros debemos colocar. No. 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 Gracias. 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 generaremos los constructores también será un constructor vacío y un constructor con parámetros Gracias por ver el video Gracias por ver el video El constructor con parámetros como ustedes pueden ver solo tendrá dos elementos el root del cliente y el total de la compra eso es porque en este caso esta tabla es autoincrementable la base de datos por lo tanto el ID no lo necesitamos realmente por lo menos para crear el objeto corregimos el pequeño detalle y ahora sí vamos a generar el método insertar el método leer el método actualizar y el método eliminar ya dicen el método métodos más que será el listar que listará todas las compras ya y el método sobrecargado de listar también para las compras que recibirá el entero que representará el ID de las compras para que podamos filtrar en el futuro y buscar sola información de un ID en específico o el entero el La forma de insertar es exactamente la misma que con cliente, por lo tanto también necesitamos el método leer antes de poder insertar o hacer cualquier otra de las operaciones. Gracias. Ya al igual que lo que pasó con el cliente, una vez encontramos la compra, igualamos los datos que hemos encontrado a nuestra entidad de negocio. Fíjense que tenemos dos clientes, este cliente que vamos a colocar en el root cliente es el entero que representa el root del cliente al otro lado. Colocamos el total, que será compra.total. También tenemos que colocar true para decir que está correcto, pero nos faltan los datos de nuestro objeto cliente también. También tiene que estar ya con el root del cliente, no nos basta para hacer toda la operación completa. Por lo menos para mostrarle un grid view completo. Y a eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces en insertar. Volvemos a preguntar. Así que existe, evidentemente no lo podemos insertar. En el caso de que no exista es cuando podemos empezar a insertar el dato. No podemos ir tratando este asunto, entonces lo que voy a hacer ahora es llenar con los datos el objeto que enlaza a nuestra compra con el cliente. No podemos ir tratando este asunto, entonces lo que voy a hacer ahora es llenar con el cliente. Evidentemente si el enlace es con el cliente yo no puedo tener un objeto de actividad de compra, tiene que ser de cliente. Bien. Asignamos cliente 1, que es el objeto de cliente. No puedo tener un objeto de actividad y lanzarlo hacia afuera por el asunto de las tres capas. Por las tres capas, o sea, no puedo lanzar directamente un objeto del modelo hacia la presentación. Por lo tanto, este objeto no puede ser de tipo entidad, tiene que ser de tipo negocio. Ahora sí. Entonces tenemos el objeto cliente de tipo negocio. Y lo que hacemos es generar ese nuevo objeto cliente con un new. New cliente. Falta un new adelante ahí. Y una vez que insertamos, le damos al objeto cliente, lo que vamos a hacer es llenarlo con los datos, o sea, igualarle los datos que tiene contenido compra.cliente1 en nuestro objeto entidad cliente. ¿Ya? Sé que por qué me he enredado un poquito, medio enredado lo que estoy diciendo, pero fíjense en el código y verán que no está cumplido. Entonces, colocamos entidad cliente.dirección y lo igualamos con compra.cliente1.dirección, que eso es el dato enlazado que existe entre las entidades compra y cliente. ¿Ya? Es la base de datos. Esa es la relación explícita que existe entre una tabla padre y una tabla hijo cuando se está hablando de relación con objeto. ¿Ya? O es un objeto dentro de otro, o es una lista de objetos dentro de otro. ¿Ya? Entonces, aprovechándonos de eso, lo que vamos a hacer es generar ese cliente dentro de nuestra compra, ya, como un atributo, y vamos a igualar los datos también para poder obtener sus valores y poder mostrarlos si después queremos un grid view sin problema. Ahora sí, tenemos el método de leer completo. Esa es la razón por la que el método de leer es tan importante. ¿Ya? Tenemos que tener todos los datos para poder hacer las operaciones futuras. entonces colocamos volvemos al insertar ya comprobamos que existe el dato por lo tanto si existe no lo podemos insertar de nuevo y colocamos un false y en el caso del else lo que vamos a hacer es evidentemente utilizar al igual que lo que hicimos con la clase anterior una nueva instancia de un objeto de compra y igualar los valores para utilizar el add to compras y finalmente el save change para guardarlo dentro de la base de datos me he pegado un cliente borralo, esto es compra compra, ahí si Xiaomi, con la parte de atrás de la base de datos no le puse no le puse Gracias. 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 Me falta aquí hacer el if. Colocamos if y preguntamos si existe o no existe la compra. Gracias. 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 los datos ya en caso de que nos mostremos como corresponde y aquí me faltó el punto first y una vez que igualamos los datos y eso está bien colocamos el 6 change y finalmente lanzamos todas y 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 haremos ahora el método que nos lista hacia afuera todos los elementos de tipo compras ya para poder listarlos dentro del bitview y y para eso vamos a hacer un método que envíese afuera una lista de compras ese método se va a llamar listas compras listas compras y va a ser un método sin parámetros de entrada en este caso y va a haber una sobrecarga de este método que va a tener un parámetro de entrada ya ese parámetro de entrada va a ser un entero pero ahora concentrémonos en este lo que tenemos que hacer para este objeto es lo es obtener todos los objetos de tipo compra que existan dentro de las entidades en nuestro talc y 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 las compras que se encuentren dentro de esa lista tienen que tener un ID igual al que nosotros estamos ingresando no tiene mucho sentido ya si es que nosotros lo pensamos en que ya tenemos un método RIP que hace eso pero el objetivo de este método es mostrar que se puede hacer una consulta a Linkedin en el cual nosotros podemos devolver los valores sin los valores dependiendo de lo que estemos buscando podríamos haber hecho también que buscará por ruta de cliente o cualquier otra cosa pero en realidad es sólo para ejemplificar no es para otra razón y básicamente este video es para que quienes tienen dudas dentro de la clase con esto lo puedan resolver a la rápida no tiene mayor fin que eso y pronto haré otro video donde explicaré y 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 lo que vamos a hacer es agregarle una información que es que se encuentra en appconfig que es la colección la cadena de conexión ya entonces copiamos todo el tag de conexión string y en web.config lo que hacemos es agregarlo dentro del tag configuración y 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 fíjense ahora me va a aparecer el grid view y me va a aparecer el drop down list con un dato en específico y me va a aparecer la grilla con ese dato también ya y y fíjense que el nombre del cliente aparece el nombre que inserte y no aparece el root ya eso es porque estoy accediendo al objeto espero que esto les haya servido muchachos y nos estamos viendo en un próximo vídeo esto lo depurar evidentemente en unos vídeos lo separaré para que sea más entendible pero por el momento espero que este vídeo les sirva para sacar un poco sus dudas de cómo llenar un grid con los objetos de base de datos hasta la próxima